Ninguna violencia es aceptada en el mundo. Bueno, primero pedirle disculpas a la gente porque siempre nos alentó, siempre nos apoyó. Y que, nada, como sigue, voy a hablar con el dirigente y ver cómo, qué es lo que, qué es lo que piensa. Quiero saber cómo se abrió el portón, si forcejearon, alguien facilitó, rompieron, increíble imágenes, entrando los hinchas a increpar a los jugadores de Cerro Porteño por este mal rendimiento. La comisión directiva del club ha resuelto dar por finalizado el vínculo con el entrenador Facundo Saba y, ojo con este detalle, y pondrá en condición de transferibles en las próximas horas a varios de los jugadores que integran el plantel de primera. Señoras y señores, esto quiere decir que va a haber un desmantelamiento del plantel importante.